Quiero que usted sepa cuál es mi postura editorial respecto de las cosas que están pasando. El verdadero comandante en jefe de la narcodictadura genocida venezolana se llama Diosdado Cabello. Nicolás Maduro es apenas un títere que pone la cara de un régimen que según la expresidenta socialista Michelle Bachelet, socialista de Chile por supuesto, ese régimen produjo más de 7000 asesinatos. Estos tiranos con lenguaje guevarista pero metodología fascista están celebrando los incendios que están fogoneando en América Latina y la verdad que la revolución del socialismo fracasado del siglo XXI terminó con un pueblo hambreado con casi 5 millones de venezolanos obligados a huir de su país, con presos políticos torturados y una falta de libertad absoluta además por supuesto de los crímenes de lesa humanidad que denunció Bachelet. Repito, denunció Bachelet, no lo hizo Trump, no fue Bolsonaro, es Michelle Bachelet, insisto, dos veces presidenta de Chile, perteneciente al mismo partido socialista de Salvador Allende y nadie la podría acusar ni de oligarca ni de proimperialista. Pero Diosdado, el todopoderoso, parece que se siente más Dios que dado, articuló con Rusia, Irán y hasta con Corea del Norte un plan para exportar la revolución chavista a toda América Latina. Esos países absolutamente antidemocráticos están aportando miles y miles de dólares y armamento con tecnología de última generación para sostener a la camarilla de generales que sojuzgan Venezuela y además para llevar el caos y la anarquía al resto de los países de la región. Tienen un objetivo claro, rodear a Venezuela de gobiernos nacional populistas como ellos y voltear a los presidentes de los países democráticos aunque hayan ganado las elecciones con todas las de la ley. Los cubanos no tienen un peso, su país está fundido igual que Venezuela, pero aportan sus expertos en el espionaje que incluye grupos comandos. Diosdado Cabello se enorgullece de este plan invasor y amenaza a los jefes de Estado no chavistas. Les dice que rueguen a Dios, no a Diosdado, eh, a Dios, que la brisa bolivariana se quede en una brisa porque se viene un huracán bolivariano. ¡Claro que nos alegra que hay una brisa bolivariana dándole la vuelta a toda América! ¡Claro que sí nos alegra! Porque es la redención de los pueblos, es el pueblo que se levanta. Y les voy a decir algo, señor Almagro y su combo, rueguen a Dios que se quede en una brisa. ¡Rueguen a Dios que se quede en una brisa! Porque el paso que vamos ya se está convirtiendo en una ventolera para convertirse en un huracán bolivariano. Rueguen a Dios, no, a Diosdado. El plan es bastante claro, fue diseñado por lo que ellos llaman el Foro de San Pablo. Por supuesto, agitar todos los conflictos regionales, llevarlos al extremo de la violencia y tirar más nafta al fuego hasta conseguir instalar un presidente amigo de ellos. Y en cada uno de los países se apoyan en los sectores más fanáticos ideológicamente y con mayor grado de furia destructiva. Por supuesto, que también tienen relaciones carnales con varios cárteles de narcos que ocultan sus objetivos criminales de convertirse en millonarios con un discurso contrario a los Estados Unidos. Algo de todo esto pasó en México con el tema de la liberación del hijo del Chapo Guzmán. En Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, ahora, están actuando mimetizados entre las protestas sociales genuinas de la población que tienen sus necesidades básicas insatisfechas. Se ocultan entre la gente que reclama pacíficamente y provocan que todo termine en destrozos, pedradas, bombas, molotov, encapuchados, incendios y en algunos casos en muertes, como ocurre actualmente en Chile. En varios países tienen alianzas con los grupos de ultraizquierda talibanes y con sectores muy radicalizados como una parte de los pueblos originarios o los neo-anarquistas. Lo dice el propio Maduro. Debemos seguir articulando los partidos políticos progresistas, revolucionarios de izquierda, avanzados de toda América Latina, del Caribe y del mundo con los movimientos sociales. Esa fue la estrategia que trazamos y vamos bien, vamos mejor de lo que pensábamos, mucho mejor de lo que pensábamos y todavía lo que falta. No puedo decir más, son secretos de superbigote, no puedo decir más. Secretos de superbigote. Porque ustedes saben que ahora me echan la culpa de todo a mí y a Venezuela. Que salieron los estudiantes, los trabajadores, los campesinos en Colombia a protestar masivamente, culpa de Maduro y de Venezuela. Que se alzó el pueblo de Ecuador contra el Fondo Monetario Internacional, dice el estúpido de Lenín Moreno, que fue aquello enviado a 200 hombres allá. Es una ofensa al movimiento indígena, es una ofensa al pueblo de Ecuador, del estúpido de Lenín Moreno. Ahora el pueblo de Chile se revela y se levanta y también la derecha chilena dice que es culpa de Maduro. Bueno, es un secreto de superbigote dice, no sé cómo lo tomarán los familiares de las víctimas de los ya 17 muertos que hay en Chile. No sé cómo tomarán esta broma, esta ironía, esta falta de respeto de superbigote como se llama a sí mismo, este verdadero payaso. Este huracán chavista que destruye todo a su paso en la Argentina tiene una alianza con el cristinismo. De eso no hay duda, también se enorgullecen de eso. Fíjense que ni siquiera Alberto Fernández, es confiable para ellos, Diosdado Cabello en su momento, le hizo una advertencia, casi una amenaza. Le dijo, no se vaya a creer que el triunfo le pertenece a Alberto Fernández. Espero que se acuerde. Hubo elecciones en Argentina. Yo me alegro mucho por el esfuerzo del pueblo argentino y por el valor. Ojalá, ojalá Dios querido, que no me equivoque, que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él. Bueno, ya sabe, ¿eh? Lo escuchó Alberto Fernández, ¿no? Me imagino, no vaya a creer usted que lo eligieron porque es usted. Mire, Cabello no tiene un pelo de sonso y habló casi como vocero de Cristina en este acto y de su banda más dogmática. Tal vez por eso, presionado por los cristinistas, Alberto no pudo decir, no quiso decir jamás, que en Venezuela hay una dictadura, pese a que Alberto Fernández tiene una excelente relación con Bachelet, pero tuvo que ir más a fondo todavía. Ya dijo que si logra la presidencia, va a sacar a la Argentina del grupo de Lima, que son integradas por los países que apoyan a Juan Guaidó y apoyan la restauración plena de la democracia en Venezuela. Me contaban un par de gobernadores del Partido Justicialista esta tarde, así por lo bajo, off the record, que esto generó un fuerte cruce entre Alberto y Cristina, sobre todo porque Sergio Massa sí definió como dictadura Venezuela y lo hizo además en territorio norteamericano. Alberto está atrapado en este tema delicado, porque varios de los grupos que apoyan su candidatura son chavistas de la primera hora. Hoy mismo, esta tarde, Alberto estuvo respaldando a Florencia Saint-Tut para que sea intendenta de La Plata, ¿escuchó? Ella fue la que condecoró a Hugo Chávez con la presencia especial, con la invitación especial de Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, de Ebe de Bonafini, de Milagro Sala y de Fernando Esteche. Todos arriba en el escenario, homenajeando a Chávez. Compañero comandante Hugo Chávez Frías, nuestro premio Rodolfo Walsh en la categoría Presidente Latinoamericano por la Comunicación Popular. Madre mía, ¿no? No se puede creer. Es como darle un premio a Barreda por la defensa de género, ¿no? Mire, y además fue Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner la que le dio a Nicolás Maduro la máxima condecoración, la condecoración que nos recuerda a San Martín, es la máxima condecoración que tiene nuestro querido país. Y si Cristina la colocó en el cuello de Maduro. Brindar por nuestros países, por Venezuela, por Argentina, por sus pueblos, nuestra hora es hoy. Y que no hay que demorar más esta marcha que se emprendió hace 200 años. Salud, Nicolás. Salud, Nicolás. Salud, Cristina. Bueno, fueron Néstor Kirchner y Julio De Vido los que manejaron la embajada paralela con Venezuela que les posibilitó hacer multimillonarios negocios corruptos con la energía, con la valija de Antonini Wilson y además con una bicicleta financiera del mercado negro de dólares sucios, entre otros casos. El propio Claudio Uberti, kirchnerista de la primera hora, confesó ante la justicia que hubo una coima, escuche bien, de 50 millones de dólares que se dividieron entre Néstor y Chávez. 25 palos verdes cada uno. En efectivo, llegaron en un avión especialmente fletado desde Caracas. Así es la plata grande que produjo la patria grande. Los más cristinistas como Juan Grabois o Edgardo De Petri, le están marcando la cancha en este tema a Fernández también. De Petri, que nunca ganó una elección ni en la CTA, hoy es candidato a intendente de Lanús. Ya le dije, Florencia Sainte-Tut en La Plata puede ser intendente. Edgardo De Petri en Lanús puede ser intendente. Ahora, si queremos conocer el pensamiento profundo de Petri, basta con ver un video que él mismo hizo circular, poniéndose al servicio del chavismo y de la revolución. Hola, soy Eduardo De Petri, concejal de Lanús en la Argentina. Y quiero saludar a la revolución bolivariana, una revolución democrática, popular, latinoamericanista, revolucionaria. Y a su presidente Maduro, somos bolivarianos, somos nacionalistas, somos de la patria grande y defendemos la dignidad del pueblo venezolano y del pueblo latinoamericano. Bueno, veremos qué hacen los compatriotas, los vecinos de Lanús. Pero le quiero agregar algo más. La bandera de Quebracho, que seguramente es el grupo más violento que hoy existe y que da la cara en la Argentina, porque hay grupos anarquistas que no dan la cara y andan todo el tiempo encapuchados, la bandera de Quebracho estaba al lado de Diosdado Cabello en este acto que nosotros veíamos. Vamos a verlo ahora, le hemos hecho un circulito. Ahí está la bandera de Quebracho, ahí está hablando Diosdado Cabello y ahí está la bandera de Quebracho. Y además ayer, en los graves incidentes que hubo en el consulado de Chile, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, a pocas cuadras de la casa de gobierno, también estaba la bandera de Quebracho. Mientras los partidos trotskistas levantaban sus pancartas rojas, grupos de encapuchados con la misma metodología de Quebracho y los anarquistas que ya sembraron de acciones violentas las calles de nuestro país, intentaron prender fuego al edificio diplomático. Mire, le doy un dato. Usted no tiene por qué saber cómo es esta lógica de las protestas y el periodismo. Los que protestan genuinamente, siempre quieren que el periodismo vaya, que esté presente, porque necesitan visibilizar sus reclamos. Y si pueden, multiplicarlos a esos reclamos. Pero esta vez, los periodistas fueron agredidos brutalmente. Golpes en la cabeza, palizas, robo de cámaras, de las cámaras de televisión y material de trabajo. Claro, estos grupos comandos no querían ser filmados para poder romper todo, incendiar el consulado y encender una mecha que hiciera explotar una bomba en toda la Argentina. No lo lograron todavía, pero lo van a seguir intentando. Los que realmente creemos en la paz social, en la democracia, en la república, debemos estar alertas. Los líderes, los candidatos a presidente, tienen que repudiar todo esto con contundencia para marcar una diferencia y para no ser cómplices. Porque si no lo dicen, el que calla otorga. Mire, un océano de argentinos produjo un acontecimiento histórico que casi no tiene antecedentes. La multitud celeste y blanca parió algo nuevo que podríamos llamar movimiento republicano según la idea original de Jorge Fernández Díaz. Podemos ver algunas de esas imágenes que son asombrosas. Pasó este sábado, parece que hicieron un año, pero pasó este sábado, 19 de octubre del 2019. Alrededor del obelisco y de Mauricio Macri se produjo un fenómeno social que surgió de abajo hacia arriba que excede a los partidos políticos de Juntos por el Cambio y que fue mucho más que un acto de campaña del Sí se puede. Yo creo que los libros, en el futuro, los archivos, van a decir que ese día más de 8 millones de compatriotas y tal vez más, encontraron un discurso de valores y resolvieron marcar a fuego el futuro con lo que en las redes se llamó la marcha del millón o la rebelión de los mansos. Nada puede ser igual en el escenario político después de que cientos de miles de personas ocuparan las calles pacíficamente, sin que nadie los obligara a ir, sin facilidades en el transporte y encima con la honestidad intelectual de poner el cuerpo cuando todos saben que el triunfo electoral es muy difícil. No es imposible, por supuesto, pero es muy difícil. Y este es uno de los muchos valores que se expresaron con masividad y que emocionó a miles y que preocupó al kirchnerismo. Hablo de la no especulación, porque se movilizaron con una potencia de tsunami, pese a que la mayoría son plenamente conscientes, insisto, que la victoria en las urnas el próximo domingo no será para nada fácil. De todos modos, fueron. Fueron a plantar bandera, a decir, no nos van a llevar por delante, no vamos a permitir más la corrupción de Estado que encabezó Cristina y su cártel de pingüinos. Vamos a poner límites a los avances autoritarios sobre la justicia y sobre el periodismo independiente. Es una especie de programa o de plataforma de este movimiento republicano que se forjó en las redes, pero fraguó en las calles. Ya dio una señal muy fuerte de protagonismo cuando fueron a la Plaza de Mayo a respaldar la democracia y casi obligaron a Macri, lo obligaron a Macri a que saliera al balcón a saludar junto a Juliana. Aquella movida se hizo en forma autónoma por los ciudadanos. Nadie del gobierno se los ordenó. Todo lo contrario. Mire, si me apura, le digo que fue una necesidad de mucha gente y se hizo a pesar del gobierno nacional. Lo vieron a Macri herido, bajoneado por el palazo del resultado de las PASO y fueron a decirle presente. El propio presidente lo agradeció desde la propia tribuna. Ahí lo estamos viendo en aquella fecha, en aquella convocatoria que cambió, porque ahí nacieron los 30 actos del sí se puede. Ahí el gobierno resolvió pegar un volantazo y cambiar de rumbo. Se metió de lleno en un mecanismo de participación que no era habitual. Y además se metieron en el territorio callejero que el peronismo tenía escriturado como de su propiedad. Macri lo reconoció en su discurso. El 24A, ustedes salieron a la calle para decirme que yo no estaba solo. Y ahora yo estoy acá para decirle que ustedes no están solos. Ustedes fueron los que crearon la marcha del sí se puede. Ustedes, ese 24 de agosto, cuando salieron a la calle a decirme que no estaba solo. Y hoy estamos acá con Miguel y con todos juntos para el cambio, para decirles que ustedes no están solos. Ustedes no están solos. Bueno, fue realmente interesante. Toda una novedad política, para quienes seguimos y estudiamos los fenómenos nacionales. Ese día hubo una fuerza fundacional. Por eso hablo yo de un 17 de octubre de la República. Porque con el del 45, el peronismo colocó en el centro de la discusión a los trabajadores que hasta ese momento estaban muy marginados. Y esa bandera de justicia social se completó en 1983 con el 17 de octubre de la democracia que protagonizó el doctor Raúl Alfonsín con un contrato tácito que todos los argentinos firmamos. Nunca más a los golpes de Estado. Nunca más a la utilización de la lucha armada y del asesinato como instrumento político. El sábado ocurrió una revolución de la República. Se articuló un movimiento que claramente no está dispuesto a vaciar de contenido y de valores nuestras instituciones. Los carteles exigían que Cristina fuera presa, que haya honradez, que la honradez, el pluralismo, sin odio por el que piensa distinto y el diálogo fueran los pilares de la Argentina que necesitamos construir para nuestros hijos. Hubo chicanas, más duras, por supuesto, hubo de todo. Había un gato de peluche gigante con un cartel que habían tomado de un tuit, una frase que decía el gato se come a las ratas. Pero la mayoría de los manifestantes lo hizo con alegría y esperanza. Creen que pueden dar vuelta a la elección y aparecer en una segunda vuelta, de esas segundas vueltas que carga el diablo. Pero no comen vidrio. ¿Saben qué es una epopeya? ¿Qué es muy difícil? Insisto, no imposible. El número mágico es el porcentaje del padrón que vaya a votar. Normalmente en los comicios generales se suman dos millones de votantes más que en las PASO. Pero para bajar el porcentaje de Alberto Fernández para que no supere el 45% de los votos necesitan que se sumen más de tres millones de nuevos votos. Un verdadero récord de participación seria. ¿Es complicado? Por supuesto. Es imposible de ninguna manera. Es un objetivo que se construye colectivamente dejando hasta la última gota de sudor en la cancha hasta el final del partido. Veremos, veremos. Nadie se atreve a utilizar una encuesta como argumento. Hay mucho voto vergonzante, oculto y a las consultoras se les hace cuesta arriba acertar. Pero se nota que Macri está convencido y muy esperanzado. Producto del mejor fin de semana político que tuvo en mucho tiempo. La marcha del millón y su éxito en el debate con Alberto Fernández le hicieron recuperar la iniciativa. ¿Eso va a mejorar la economía que tanto amarga a mucha gente? De ninguna manera. Eso asegura que ya dieron la vuelta de la elección y que van a lograr ir al balotage? De ninguna manera. Lo que sí asegura es que el ánimo y la mística se hayan recuperado con la energía que bajaba del escenario de Macri y que subía nuevamente desde la gente. Tanto que Macri lo dijo, vamos a ir al balotage. Si se puede, si se puede, si se puede dar vuelta a esta elección. Si se puede dar vuelta a esta elección. ¡Quiero saber! Bueno, muchos en esa gente, entre esa gente, muchos han rescatado o han redescubierto a un Macri resiliente. Alguien con fortaleza espiritual que no se entrega fácilmente ante la adversidad ni huye de las batallas a pesar de la dura derrota de las primarias. La concurrencia era mayoritariamente gente independiente. Gente suelta. Había pocos afiliados y muchos ciudadanos. En gran parte ciudadanos no peronistas. La mayoría anti kirchneristas. Es que tienen memoria del nivel de cleptocracia que instaló Cristina y del daño que puede seguir haciendo de la mano del nacional populismo chavista que muchos de sus integrantes quieren restaurar como vimos hace un rato. Alberto Fernández, por el contrario, estuvo más lejos de la gente y más cerca de las corporaciones. Cristina reapareció con la misma agresividad de antes en sus palabras y corriendo a Alberto por izquierda respecto del no pago de la deuda. Que la paguen los que se la llevaron. Dijo como si ella no hubiera cometido infinidad de delitos económicos. No se lo hubiese llevado en pala. Y sobre el rol del periodismo y la justicia que según ella supuestamente conspiran en contra de los gobiernos populares de la región. En tres años y pico, en cuatro años, de vuelta todo para atrás y que íbamos a agachar de vuelta a todos la cabeza con el versito de que, sí, claro que las deudas se paguen, pero que la paguen en la mayor parte los que más la disfrutaron y los que más se la llevaron, pero no el conjunto de la sociedad argentina. No me parece justo. ¿Quiénes son los que más se la llevaron? Qué pregunta, ¿no? Tal vez por eso Alberto Cristina hizo su mensaje en los últimos cinco o seis días. Hasta ahora Alberto se ofrecía como el dirigente moderado que iba a calmar la altanería y el autoritarismo de Cristina y sus muchachos. Ahora dijo, Cristina y yo somos lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Está creciendo Macri en las encuestas? ¿Se cansó Cristina de que Alberto trabaje de bueno y la haga trabajar a ella de mala? Bueno, por ahora no se sabe. Una vez que logramos la unidad, Cristina y yo somos lo mismo. Todos somos lo mismo. Vamos a ser creptecoristas. Basta, basta con esto. Pero no puede con su genio Alberto, ¿no? Ayer a la mañana volvió a maltratar a un periodista, a un colega de Radio Mitre, a Rodrigo Jorge, que le hizo una pregunta sumamente sencilla y respetuosa al periodista. Rodrigo Jorge recibió una respuesta intolerante y prepotente. Y eso que en el debate Alberto había dicho que la prensa corría peligro con Macri y no con él. Alberto también perdió la línea cuando se refirió a Franco, ¿no? Al padre muerto del presidente. Macri también fue durísimo en acusar a Alberto de no haber hecho ni una denuncia, pese a que estaba en la oficina más cercana a Néstor y Cristina. Yo agrego además que los tres fueron los socios fundadores del kirchnerismo. Macri le dijo que era imposible creer que no haya visto la corrupción que estaba a su lado, mientras que Roberto Lavaña la vio y la denunció y después se fue del gobierno. En la obra pública era una matriz de corrupción. Se robaban la plata de las obras. Y no lo digo yo, lo dicen los jueces que condenaron a De Vido, Jaime y López. Y lo dijo también Lavaña, que renunció denunciando esto. El jefe de gabinete Fernández se quedó tres años más y se fue sin denunciar nada. Usted se pregunta cómo yo en mis años de jefe de gabinete no vi la corrupción de la obra pública. Y usted en el clan Macri no vio la corrupción en la obra pública, presidente. No vio lo que pasaba en su familia. Después nos contó cuando su padre murió que su padre era el responsable. Presidente, hablemos en serio. A mí no me va a correr. Duro, ¿eh? Duro. Yo le agrego un dato. Me acuerdo, yo era cronista en aquella época. El actual juez de la Corte Suprema, Horacio Rosati, también renunció y se fue cuando tuvo que poner el gancho porque era ministro de Justicia, en la contratación para construir nuevas cárceles que eran un traje a medida que Julio De Vido había construido para Lázaro Báez, entre otros. Y Rosati se fue, se fue a su casa. Y hoy es presidente de la Corte Suprema. La verdad que la respuesta de Alberto fue insólita. En un momento dijo que ningún juez lo había citado. Pero él como funcionario público tiene la obligación de denunciar a la justicia los casos de corrupción. Y ahora encima dice que los presos condenados como Ricardo Jaime, José López o Julio De Vido son presos políticos. ¿Y eso qué es? Una promesa de impunidad. ¿En qué quedamos entonces? Macri, bueno, le tiró con los bolsos de López los negociados sucios de la obra pública de Lázaro Báez, las valijas de Antonini, hasta los departamentos de Daniel Muñoz, el secretario privadísimo de Cristina y Néstor, que prácticamente vivía con ellos. Era el que recibía los bolsos repleto de dólares sucios que reenviaba a la casa de María Ostoic, la madre de Néstor Kirchner en el Río Gallegos. Es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender. Pero claro, teniendo que tapar 51 contratos por 2.000 millones de dólares para Báez con una empresa inexistente, o los departamentos de Muñoz, o las valijas de Antonini y Wilson, o los bolsos de López, o la efedrina. Como decía Esper, es difícil creer, ¿no? Que usted no vio nada. Nos vio la baña del otro lado de la calle, que usted en la oficina al lado, dice que hubo un descuido ético de Néstor y Cristina, pero usted no vio nada. Macri se quejó porque Alberto apeló a una persona muerta como Franco, que no puede defenderse. Alberto en la pausa, cuentan los cronistas que estaban allí, tuvo un cruce fuerte, lo trató de inmoral. Pero la verdad que el presidente no escrachó con sus denuncias, lo que acabamos de escuchar. No la metió en el paquete a Cristina, no lo metió a Máximo, no la metió a Florencia, a quienes ni siquiera nombró. El presidente no se metió con la familia, insisto, ni siquiera con Cristina, que era la jefa. Según el fiscal policista, la jefa de la asociación ilícita destinada a saquear el Estado. Hay una cierta preocupación en el cristinismo. No porque piensen que se va a dar vuelta a la elección, pero sienten que Macri puede aumentar la cantidad de votos y que a Alberto se le hace muy difícil crecer. Es como si hubiera llegado al techo en las PASO. Eso está por verse. La verdad, Macri se ilusió en el tema del combate al delito, el combate a los narcos. Habló de estar siempre apoyando a las fuerzas de seguridad y del lado de las víctimas. Mientras que Fernández, bueno, fue jefe de gabinete cuando entraron, escuche bien, 20.000 kilos de fedrina a la Argentina. 20.000 kilos de fedrina. ¿Sabe cuánto entraron aquí en la Argentina este año? 20 kilos de fedrina. Es que fue un negocio monumental de corrupción vinculada a los narcos tremendo. El presidente tuvo otro acierto cuando dijo que su gobierno había declarado terrorista al grupo Hezbollah y los K le habían intentado dar impunidad a los responsables del atentado más terrible de la historia en la AMIA. Terrorismo. También ahí estamos en posiciones distintas. Nosotros condenamos a Hezbollah como una organización terrorista. Nos alineamos con los países del mundo contra este flagelo que es el terrorismo. El kirchnerismo quiso encubrir a los responsables de atentado de la AMIA. Maldonado, desde el primer día ante las denuncias dijimos que íbamos a ir por la verdad. Y 52 peritos en forma unánime dijeron que las denuncias eran falsas. Esto fue un claro ataque a una institución que es muy reconocida por su labor contra el narcotráfico. No fue casualidad. Bueno, escuchamos, ¿no es cierto? El kirchnerismo intentó arrojarle un primer desaparecido al gobierno de Macri. Lo hizo encabezado por una denuncia del propio Horacio Barbicki. Quisieron atacar a la gendarmería. La verdad que fue fuerte también cuando dijo que el gobierno le dio gatillo fácil a los delincuentes. Y eso, dijo Macri, fue casi un golpe de knockout en esta pelea de las palabras. En la marcha de economía, no. Es posible que el resultado electoral se modifique, no lo sabemos. Pero en la política Macri salió fortalecido en su mejor actuación en el debate por el respaldo multitudinario además que recibió en el obelisco. Pero lo más importante, creo yo, es que el sábado pasado fue parido el movimiento republicano. Esa rebelión de los mansos llegó para quedarse. No es propiedad de Macri ni de nadie. Es de los ciudadanos argentinos que están hartos de las patotas antidemocráticas y de los corruptos más grandes de la historia. Nació algo nuevo. Y creo que llegó para quedarse, insisto, más allá de quien sea el próximo presidente. Los valores republicanos no se negocian. Y ese es un salto inmenso en la calidad de nuestra democracia.